Este grupo de gente se junta para decir, yo la tengo más larga que vos papá Bienvenidos gente a un nuevo video, yo soy Charlie Howson Y hoy les traigo un nuevo video de cuánto sale tu outfit, bitch Bueno gente, la verdad que fue muy lindo el otro video Y a la gente gustó mucho Y dije, por qué no ver si en el segundo video hay alguien que supera el anterior Y bueno, busqué, no lo vi, voy a verlo al mismo tiempo con ustedes Pero antes, no te olvides de suscribirte, activar la campanita Así no te perdés ninguno de los videos cuando yo lo esté subiendo Y no te olvides de seguirme en mi red de Instagram Porque en MissyStory hago encuestas que tienen que ver con qué contenidos quieren ver Y también pongo dos videos El video es que más te llame la atención Ya sea por el nombre, porque te sentís identificado O no conoces y querés saber de un tema Vos votás El video que mayor porcentaje tiene Gana y se sube en el momento Ay, como me gustan estas cosas Bueno gente, sin dar más vueltas Vamos a comenzar con este Cuánto vale tu outfit Acá ya tengo abierta la aplicación de Currency Que es para convertir la moneda Porque el que no lo vio es moneda euro Es en Europa esto Así que bueno, sin dar más vueltas Comenzamos con este Cuánto vale tu outfit Parte 2 El gorro de les 25 euros Gafas H&M 15 El reloj Tommy Hilfiger 225 Riñonera Snipes 25 Camiseta Snipes 25 101 H&M 15 Anillos y cadenas 120 más o menos Pantalones Dockers E95 Y la Jordan 1 125 Bueno bebetos Este bebeto gasto 670 euros Un equivalente a 48.010 pesos Amigos Comenzamos tranqui, no? Tranqui, tranquilo Es poca plata O sea, quien no se gasta eso en ropa hoy día, no? Arena 10 Camisa Carhart 60 Riñonera pata por desmantel 70 En pantalones Carhart 90 Calcetines Jordan 15 Y Air Force 1 7 Bueno, el siguiente bebeto que es muy buena la camisa, me encantó Eh, 345 euros, no? Eh, vos querés vestirte así o querés que tu hijo o un sobrinito que tengas Ah, lo quiero vestir como este bebeto, me gustó esa ropa Bueno, anda pelando 24.721 pesos argentinos Tengamos en cuenta que son ropa de marca Contra por mi casa Cadena de oro 100 euros, no sé Eh, Nike por Off-White 100 euros Camiseta del Zara 5 euros Pantalones del Zara 10 euros Paletines Supreme 20 euros Y Valenciaga 600 euros Como que vamos subiendo Mira este bebeto chiquitito, pero poderoso el chiquitín 835 euros, wow Se gastó 59.833 pesos argentinos Mire Scott, eh, 40 pavos Eh, pantalones del porte inglés 50 Nike Max 37 El sol, 250 euros Guapas, loco Muy guapas Muy guapas Este bebeto, sencillo Camiseta, pantalones y zapatillas Nike Que es muy, es mucho en tendencia este tipo de zapatillas En lo que hacen este tipo de video 340 euros Se gastó 24.363 pesos argentinos, no? Ah, está re loco, amigo Es como que algunos van muchos, otros van pocos Pero bueno, tenía poca ropa encima El tipo tampoco usa accesorio Este chico tranqui, pero 24 lucas En ropa, acá en Argentina por lo menos muchísimo Oye, es 25 euros Taqueta Pull&Bear, 25 euros Camiseta Pala, 75 Bolsito Carhart, 40 Pantalones Carhart, 100 Y Yeezy Zebra, 220 Guau, que buenos pantalones Pantalones Carhart Muy buenos los pantalones Esos me encantaron Esos si me los compraría Pero valen 100 euros Este bebeto se gastó 485 34.753 pesos argentinos Es el sueldo de muchos de mis amigos O sea, mis amigos que ganan esto Este tipo se lo gasta en ropa O sea, miren la diferencia de país a país Es una locura Triste, tan triste También dos places plus places Tuyo, 90 ¿Lo vendí yo, no? Sí Gaze, 20 Chinos de ASOS 20 Partecines de Brave 25 cada uno Y 350 static 20 26 de 20 Este bebeto usa un cortavientos place Camisa Gaze Pantalones ASOS Calcetines Vape Y zapatillas Yeezy 350 El total 400 euros 28.662 pesos argentinos Se gastó este bebeto Me gustó la camiseta Gaze Muy buena la camiseta Cinturón 230 O 210 H&M 20 Tantretines Champion 15 euros Y con después Con después Son 170 Bueno el bebeto Bueno el bebeto Bueno, como la bobe así Pero bueno el bebeto Sudadera Camiseta Cinturón Off-White Pantalones H&M Para un poco loca Calcetines Champion Y zapatillas Cover CDG El total 1065 euros Que creo que es el que va rompiendo El record en este video Dudo que alguien lo rompa Porque Más plata no te vas a gastar El total es 76.314 pesos argentinos Casi 80 lucas Es muchísimo Es muchísimo Se irrita Se le soltó la cadena Se suelta la cadena O sea ¿De qué laburan los padres? O sea Anda que Anda Imaginate Que estos tipos El día de mañana Caen manca rota O no tienen la plata Para comprarse esta ropa Se mueren Ay bueno Ay bueno Para para Ay que falta de comprensión Que tenés Gafas Valenciaga 325 Para 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 Porque vino una bebeto Porque vamos a ser realistas Este grupo de gente Se junta para decir Yo la tengo más larga Que vos papá Si señor Esa es la actitud No Y apareció una bebeto Con unos lentes Pero Vamos a ver el look Porque hasta ahora Es la primera mujer Que yo reacciono En cuanto a este video A cruzar los dedos Ciudadera Valenciaga 650 Luego la básica Over de Valenciaga 350 Anillo de Bulgari 1200 Reloj Cartier Santos 3000 Lazo de Gucci 130 Pulsera Louis Vuitton 250 Pulsera Rabat De diamantes 480 Pulsera de Lava 280 Pendientes 3000 De Rabat Pollería Rabat Luego los calcetines Valenciaga 90 Tapatías Valenciaga Las Speed 669 Bolso Louis Vuitton 1020 Y luego llevo Las carteras Gucci 450 Y tarjetero de Prada De 100 euros De 100 euros Yo pensé que nadie podía superar al bebeto de los 1065 Porque dijo Yo la tengo larga Había que comer todo Es riquísimo La tengo larga Y me la banco 1065 pavos me salió Tomá Tomá se gastó 11.994 euros, el total, yo creo que se van a morir, yo no lo puedo creer. Escuchen y graben esto. No puedo creer que haya gente que ande por la calle con 858.884 pesos argentinos. Yo me senta p***, m***o, este. La loca está llevando casi un millón de pesos nuestro en ropa. Imaginate que alguien venga con esta plata, con 84.000 pesos y te diga, toma, te lo pongo en un bolso ahí en la mesa, te diga, haces lo que quieras. Podés remodelar tu casa, te podés comprar un auto cero kilómetros, la moto quitando su niña, hacerte un viaje al Caribe. Nada, la verdad que es increíble, por eso me gustan estos videos y por eso voy a hacer una tercera parte, para ver si alguien rompe el récord de esta bebeta. Espero te haya gustado y seguramente estás asombrado, como yo decir, ¿Cómo m***a gastan tanta plata? Y yo comprándome calcetines de 3x100 en la peatonal, ¿no? Pero bueno gente, hay gente que es afortunada y puede gastar la plata. Yo no la gastaría en ropa, yo me iría por el mundo. Pero bueno gente, si te gustó el video, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, así no te perdés ninguno de los videos que estoy subiendo. Y en mi Instagram, en mis stories, pongo dos videos. Ustedes eligen el que más les gusta por el nombre, porque les llama la atención y lo votan. El video que mayor porcentaje tiene, gana y se sube en el momento. Espero te haya divertido y espero no te hayas sacado una sonrisa para darte cuenta de si la p*** madre soy un miserable. Qué mala leche vos, eh. Yo con la ropa que tiene agujerito acá y estos guachos, con casi un millón. ¡Barrida! Bueno gente, que tengan muy buenos días, tarde y noche. Yo soy Charlie Heusson. Bye.